a que parecen unas montañas pues son unas montañas dígate que alguien con muy buen gusto en su momento cuando diseñó la fachada de deporte santa claus pues pensó que era buena idea que la fachada fueran unas montañas nevadas en este caso porque vamos a hablar con el gran bandido de la fiesta amigos buenos días al amigo cómo estás solo quedan cinco días para la gran gala la snow and fred oye y cuántos años hace que no lo hacemos solo un año un año por el me ha parecido dos incluso tres ya te he traído aquí así un poquito engañado o no pero rápidamente te dices cuenta de cuál era mi intención en las montañas nevadas y la fachada de santa claus un clásico ya sabéis que muchos negocios se han visto obligados a cerrar oye tú crees que podríamos recuperar en algún momento el letrero ya metidos en harina no era mala idea verdad bueno la tenemos aquí vamos hasta allí venga y lo contamos rápidamente ahora volvemos y le colocamos un poco aquí a leo todo esto que le hemos movido la terraza y dejamos en las montañas del santa claus y cuéntame a ver que vamos ya está todo preparado ya tenemos a todos los patrocinadores seguimos cada día colgando en las redes sociales uno esta semana me va a haber obligado a incluso meter dos patrocinadores por día porque han sido muchos este año se ha volcado muchísima empresa pequeña de león dando las cosas muy difíciles pero la verdad es que todo el mundo porque hay muchas ganas muchas ganas de fiesta pues sí la verdad es que hay que tomar las medidas que se necesitan para que todo sea seguro pero así está todo hecho y lo vamos a pasar sin duda alguna sorpresita que me puedas contar un anticipo de algo vamos a tener una algo que no hayas contado a nadie pero ponte aquí en la puerta ponte aquí en la puerta te veamos aquí como un príncipe en la entrada del vanity qué maravilla de sitio por cierto la actuación en directo que va a ser la bomba una parodia que no quiero decir nada más nada va a estar mucho y buena música música de los 80 música disco música española para que canta la gente y bueno va a estar muy divertido hoy en la organización y pinchar a la vez no es muy complicado tengo una gente que va a la logística la logística vamos a recordar el nombre de la fiesta y demás porque no veo estaba mirando el cartel no lo hemos puesto porque están limpiándolo todo un poco y acondicionado venga y no van frente amigos día y hora el viernes 19 a partir de las 23 horas estaremos aquí si quieres desguitarte por la mejor fiesta de cada año aquí con el bandido lo tienes fácil te esperamos amigos un abrazo bandido